Hola gurubes, batacas y batacos. Bienvenidos a una semana más del Bataconcepto. En la semana de hoy tenemos el shuffle. El ejercicio que yo vengo a traer es algo difícil, útil no sé hasta qué punto, pero muy divertido. Básicamente es pasar del halftime shuffle a un shuffle en quintillos, por así decirlo, quitando la última nota del halftime shuffle. Os voy a dejar la partitura en un enlace por abajo y os lo voy a demostrar ahora. ¡Gracias!